Ahora sí, todo listo para la partida. Partida válida. Fíjense, como se va acomodando Polanco. Valentina Polanco se acomoda, se acomoda, no hay duda. ¡Polanco campeona! Argentina, campeona nacional de estos 100 metros con vallas. Bastante bien, la verdad que vino más que todo a disfrutar la carrera porque venía un poco mal de salud, de lesiones y qué sé yo. Pero bastante bien me sentí, un poco el viento, pero bien. ¿Por qué es tan especial el campeonato nacional? Que pese a no estar en las mejores condiciones, hace que los y las atletas quieran participar y quieran seguir representando a sus provincias. Y la verdad que acá viene gente de buen nivel, más allá de los argentinos, vino Uruguay, vino Chile, así que está buenísimo eso. Y para vos, en lo personal, ¿qué es lo que significa poder estar representando a tu provincia? A mi provincia y a mi país también, así que... Nada, buenísimo y voy a seguir disfrutando de lo que queda. ¿En qué lugar de importancia le vas a dar a este campeonato nacional en lo que queda de este 2023? No, yo tenía que estar acá porque mi objetivo es ir al sudamericano y es muy importante estar en este evaluativo, así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.